Y dime, hermano, dime hermana. Ahora que el poder ha sido cedido de nuevo, ¿cuál cheque en blanco, a los mismos que cavaron esta tumba en la que estamos embarrados? Dime cuál será la excusa cuando todo vuelva a ocurrir. Aguantáis la degradación social, porque no habéis conocido otra cosa, mientras vuestro corazón se marchita día tras día, ahogado en la desidia que te inunda cuando crees que nada cambiará nunca pero deseas que todo sea derribado. Cada una de tus células te grita que la vida no puede ser simplemente trabajar para mirar a una choni de barrio en alta definición. Has resignado tu existencia al poder ver una película online los domingos por la noche porque no puedes permitirte mucho más, en todo caso tener alguien a tu lado que comparta contigo una manta con que arroparse. Las facturas han subido y suficiente tienes ya con la hipoteca, si es que aún puedes pagarla. Lo peor de todo, es que aún no has entendido que te van a quitar hasta esa maldita película mal grabada. Lo peor de todo es que volverás a encender la tele para ver basura que ni siquiera puedas elegir, mientras nadie te cuenta que el estado de bienestar ha sido enterrado en una cuneta. Estás cagado, porque no puedes enfrentarte al futuro con dignidad y ellos usarán ese miedo para dejarte en pelotas, como a un pobre imbécil. Se llama estado de shock. Eres una puta oveja asustada y es hora de esquilarte. Si tienes suerte y no naciste demasiado tarde te alimentaron con pan con chocolate y creciste viendo barrios sésamo, felicidades, eres parte de la última generación que tuvo la oportunidad de tener una verdadera infancia. Así que ahí estás, frente a tu tele, viendo como todo es compra compra compra, atentados, guerra o humanos involucionados ganando dinero gracias a la revolución de tus hormonas. ¿No estás harto? Apaga la puta tele. Bucea en el mar de la información. Mira ahí fuera. ¿No escuchas los ecos de las plazas? No ves la evolución fluyendo en las venas de cada ciudad. Siente las explosiones lejanas. Llora todos los muertos. Aviva el fuego que se levanta contra dictaduras que parecían inmutables. Sal a la calle y lucha. Bate tus alas. Desata el caos. ¿Acaso has olvidado que somos? Somos humanos. Resurgimos como el fénix de las cenizas de los imperios. Nos negamos a perecer y demostramos nuestra valía a través de los milenios. Aunque la bota del totalitarismo intentase aplastar nuestros sueños incendiamos el mundo, era trasera, con ansia de igualdad, libertad y justicia. Tanto que aquí nos adelantamos al conflicto mundial que configuró y definió el siglo XX. Español, española. ¿Habéis olvidado lo que significa España? España es humanidad. No tiene fronteras. Somos la suma, el fruto de nuestras culturas a lo largo del tiempo, descendientes de aquellos que hicieron imposible lo que aún muchos llaman utopías. Luchamos en multitud de ocasiones a lo largo de la historia por el honor y el respeto de los nuestros. Somos el único futuro posible, la amalgama que nos hace invencibles. Aquellos cortos de miras, caducos nacionalistas de cualquier tipo, que nos definen en base a líneas o fechas, a territorios o gobiernos, han olvidado que la nuestra es un alma inmortal que triunfa siempre, tarde o temprano, pese a las expectativas de nuestros enemigos. No nos rendimos nunca, seguimos aquí. Piensan que somos débiles. Puede que muchos de vosotros incluso hayáis creído que ya todo está perdido. Pero hoy os supiero que echéis un vistazo a vuestro alrededor. ¿Realmente te parecen débiles tus iguales? ¿Te parece débil el padre de familia que sale adelante contra viento y marea? ¿Te parece débil la madre que lucha por sus hijos en trabajos que la discriminan? ¿Te parecen débiles quienes tuvieron que marcharse para salir adelante por falta de futuro en su propia casa? ¿Te parece débil quien vino de situaciones aún peores y lucha contra la intolerancia y el acoso a fuerza de trabajo? ¿Te parece débil este país salido de una de las dictaduras más execrables del siglo XX, y que aún lucha contra una plutocracia que pretende que todo siga atado? Puede que muchos de vosotros estéis asustados y desorientados, pero muchos otros os apoyamos. Maldita sea. Somos seres humanos. No somos toros ni paella. No somos el conflicto con los controladores aéreos, ni un jodido mundial de fútbol. Somos humanidad. La raza capaz de hacer sus sueños realidad. Crisol de culturas. Experiencia de los eones. A los pocos privilegiados que creen estar silenciándonos definitivamente os decimos. Deberíais estar haciendo las maletas. Cada vez os queda menos crédito. El único cambio posible viaja la velocidad de la luz renaciendo de nuevo en la voz de cientos de millones a lo largo de este mundo. Hemos comprendido vuestro truco. Sabemos que habéis dejado las ideologías como cortina de humo para que nos enfrentemos entre nosotros. Cada vez engañáis a menos gente. Estamos cansados y puede que quitarnos esa maldita película mal grabada sea el detonante estúpido que nos ayude a hacer ver a muchos cuán lejos habéis ido. Somos la generación estafada del país que jamás creyó en los imposibles. ¿Realmente pensáis que podéis ganarnos la batalla por nuestro propio futuro? Estáis muy equivocados. Pase lo que pase hemos aprendido a levantarnos. Esperadnos. Somos el 99%. Somos la humanidad. Y no conocemos el significado de la derrota.